Número favorito, el nueve. ¡El nueve! ¡Muy bien! Le avisamos entonces a la mamushka número nueve, que está en juego. ¡Abrete! Le guinea el ojo encima, mirá. ¡Ay, sí! ¡Ábrete, mamushka! ¡Abrete! ¡Vamos! ¡Vamos, que Damián quiere todo! ¡Vamos! ¡Abrete! ¡Queremos que estés cargada, mamushka nueve! ¡Vamos! ¡Abrete! ¡Bien, bien, bien! ¡Abrete! ¡Sí, sí! ¡Está muy bien, Daniela! ¡Efectivamente! ¡Alegría! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No lo puedo creer! ¡Qué espectacular! ¡Sino tan segura con el número nueve! ¡Ahí entra Chucho, mirá, con sus cien mil pesos! ¡Dame un honor, la verdad! ¡Muchas gracias! ¡Mandale un beso allá, mirá, a todos sus alumnos! ¡Saludos para todos! ¡Ahí está! ¡Muchísimas gracias, Manegra! ¡Muchísimo que te ha ganado! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, Gonzalo! ¡Gracias, Mayri! ¡Gracias, Mariano! ¡Y gracias a ustedes que están todos los días ahí! ¡Chau, chau! ¡Bien!